Hola. ¡Quieto marica todo el mundo! Esto es un atraco, el que se me va a lo matamos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Confiemos en Dios. ¿Ustedes no creen en Dios? ¿No? Confiemos en Él. Recuerden que no hay una hoja que no se mueva sin su voluntad. Entonces, confiemos en Él, no creemos en Él. Creamos en Él. Tranquilos. Quedamos la calma. Tranquilos. Ahora va a pasar. Confiemos en Él. Creamémonos. Yo creo, yo creo, sí. No creemos en Él. Entonces, estemos tranquilos. Bueno, vamos a liberar un rehén, pues. ¿Quién va a ser? Que sea yo, por favor. Por favor, sí. Que sea yo. ¿Y vos no hay que estar tranquilo?